Oye pequeño ¿Quién me habla? Aquí abajo cómeme eróticamente ¡Mamá! Tranquilo pequeño, no te preocupes solo quiero que me comas ¡Vale! ¡Oh si papu! ¡Muérdeme fuerte papu! ¡Oh si me encanta! ¡Vale! ¡Oh Dios! ¡Te he dicho mil veces que no comas chocolate! ¿Qué pasa? ¡A ese papu le gusta! ¡Y eso es muy raro! ¡Oh no joder! ¿Qué? ¡Hola perrito! ¡Cómeme! ¡Oh si! ¡Dada da darle a like! ¡Dada da dale a like! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Oh! ¡Dada da dale a like! ¡Dada da dale a like! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Oh si! ¡Oh si! ¡Oh si!